Mario Romano asistió al cumpleaños de un amigo el sábado pasado en calle Montegudo y avenida Sarmiento. A las 5 y media de la mañana decidió volver a su casa y se dirigió a buscar un taxi por avenida Sarmiento. Como no podía conseguir, siguió caminando hasta llegar a calle Maipú. Allí una mujer que él no vio, desde atrás le sacó el celular. Esta corrió luego hasta el frente donde estaba un cómplice. Mario fue tras ella y le exigió la devolución del aparato. El sujeto le exigió dinero a cambio y entonces se generó una pelea que acabó cuando la mujer le asestó desde atrás un puntazo en el ojo. Cuando yo la persigo para quitarle, cruzo la vereda, eso se va con un hombre que estaba enfrente. Y me pedía plata que le devuelva, para que me devuelva el teléfono. Y bueno, yo le doy, le digo para irme. Y no sé, el hombre me dice algo, todo, y cuando recupero el teléfono me pongo a pelear con el hombre. Y cuando doy cuenta la chica de atrás me clava con algo. Y cuando me clavo con algo yo salgo corriendo por Junín, doblo, bajo por Santa Fe y ahí a mitad de cuadra más o menos el frente de gama, un policía que cuida me abrió la puerta y me empezó a dejuagar la cara y llamó a la ambulancia, todo en ese momento. ¿Se ha ido ensangrentado? Sí, en el momento ni sentía nada, salió corriendo únicamente y cuando yo ni cuente me dado que ya no veía del ojo izquierdo. El joven fue trasladado al hospital Padilla donde lo sometieron a una cirugía de varias horas el día lunes. Lamentablemente no pudieron salvarle la vista del ojo lastimado. Ayer le dieron el alta y ya está en su casa donde esta mañana nos recibió y dijo que está bien, que todos le dicen que es cuestión de adaptación. Agradece por este medio a todos los que lo apoyaron en esta difícil situación. Sí, el médico todo el momento me decía que iban a tratar de hacer una curación, pero al ser la herida grande iba a ser medio complicado. Y él me explicaba que si no se puede hacer la curación iban a hacer como, no una extracción, sino que iban a hacer una parte del ojo para que no afecte la visión del izquierdo, que era el que veía bien. Y bueno, al final dice que demoró como tres horas la operación y que era por eso, porque la curación no se iba a poder hacer. Sí, al principio sí tenía miedo de saber cómo iba a seguir, de si iba a poder seguir haciendo lo que hacía, todo. Y me ha dejado tranquilo varios amigos que dicen que tienen conocidos, familiares, que ellos siguen en su vida normal. Al principio cuesta adaptarse, pero que siguen en su vida normal. Y eso me ha dejado más tranquilo. Después el médico también me ha hablado, me dice, mirá, cuando todo es cuestión de tiempo, que te cicatrice todo, saquemos los puntos, vas a tomar la prótesis, me dice. Y una vez que tenga eso, vas a decir tu vida normal, y eso vas a poder volver a entrenar, todo. Me dice, todo es cuestión de tiempo.